Bueno, pues ha sido un encuentro cordial, como no podía ser de otra manera. La primera ocasión en la que hemos conversado con tranquilidad sobre la situación política general, la situación política que se vive en el Estado, la situación política que tenemos en el país, los retos que tenemos como país los siguientes cuatro años. Y bueno, yo he percibido una cierta sintonía entre nosotros sobre la perspectiva general que se abre con respecto a los siguientes cuatro años. Ha habido muchos temas en la conversación, pero yo destacaría dos como temas fundamentales que seguramente marcarán la agenda política a los siguientes cuatro años. Uno, eso es aquietza, como bien sabéis, y el otro ha sido el autogobierno, el debate sobre el estatus político que tenemos que afrontar en esta legislatura. Con respecto a osaquietza, bueno, hay una propuesta encima de la mesa por parte del gobierno que es tejer un gran acuerdo país en torno al sistema público de salud. Y en ese sentido, bueno, nosotros y nosotras mostramos nuestra total predisposición para participar de esa mesa, de esa tentativa de llegar a un gran pacto de país sobre la salud pública. Como sabéis, EH Bildu ha insistido en los últimos largos años en el sentido de que tenemos, teníamos y seguimos teniendo un problema grave en nuestro sistema público de salud, donde hay muchos factores que se entremezclan. De esto hemos hablado largo y extenso durante la campaña electoral, pero yo creo que, bueno, podemos convenir hoy en que, bueno, tenemos una situación derivada de una crisis, diría, institucional, en nosaquieta importante, que requiere medidas estructurales. En ese sentido, nosotros hemos insistido siempre, y yo en campaña electoral lo dije, explícitamente, que no es momento para hacer promesas electorales, que de lo que se trata es de establecer los mecanismos o las políticas estratégicas que puedan revertir la situación de nosaquieta. Esos son medidas estructurales y eso no se hace de un día para otro. Y por lo tanto, bueno, pues que nuestra disposición para un espacio donde se pone un diagnóstico encima de la mesa y se plantean las políticas fundamentales que nos tienen que llevar a la recuperación de la calidad del servicio que hemos tenido aquí, pues que nosotros en esa tentativa íbamos a participar decididamente. Por lo tanto, nuestra predisposición es total en ese sentido. Y hoy queremos decir que en ese sentido, pues queremos anunciar que este otoño H. Bildung no va a mezclar, digamos, el debate en torno a osaquieta con los presupuestos del año 2025. Porque en coherencia con esta perspectiva de actuación, pues entendemos que osaquieta hay que sacarlo, digamos, del ámbito de debate más partidista cortopracista. Entonces, en ese sentido, bueno, pues el debate presupuestario pues versa mucho sobre las prioridades del año siguiente y nos parece que, bueno, tenemos que dar una oportunidad a esta propuesta del gobierno que es, bueno, poner en marcha una mesa donde salga un diagnóstico y se planteen las políticas estructurales que nos lleven a recuperar la calidad de servicio de nosaquieta en un periodo de tiempo razonable. También he compartido con el ENNACARI la situación que tenemos hoy, hoy, este verano en Osaquieta, que es una situación preocupante donde hay zonas tensionadas y donde hay problemas concretos, muy concretos, que van a padecer los y las ciudadanas este verano en concreto. Entonces, bueno, más allá de eso, yo creo que es momento de tejer, sí, un gran acuerdo país que, bueno, pues nos lleve a poner en pie otra vez osaquieta en un periodo de tiempo razonable. Y por otra parte, otro gran tema de conversación pues ha sido el estatus político, el debate del autogobierno. Yo he percibido una sintonía importante entre el ENNACARI y el diagnóstico que he planteado yo encima de la mesa y el sentido de este debate y la orientación que le tenemos que dar a este debate en los últimos cuatro años. Y le he planteado la necesidad de construir un espacio de confianza entre él y yo. Porque, bueno, este es un debate crucial. Va a ser motivo de discusión, de diálogo entre los partidos políticos, de forma discreta, de forma pública, en el Parlamento lo tiene que ser. Pero además de ello, creo que siendo ambos de otra generación y teniendo claro ambos que tenemos que dar un salto como país y como nación los siguientes cuatro años, que este es un debate que llevamos pendiente ya durante muchos años y que lo tenemos que llevar en su fase resolutiva los siguientes cuatro años. Y por lo tanto asumimos una responsabilidad importante y siendo ambos los líderes políticos en ese Parlamento de las dos fuerzas abertales empatadas en escaños, pues que estamos, digamos, obligados a construir un espacio de confianza entre nosotros. También para, bueno, pues se construya confianza, sintonía y que eso pueda posibilitar que este debate pues se dé en las condiciones en las que se tiene que dar para llegar al objetivo que nosotros, que un gran pacto de país sobre un nuevo autogobierno que reconozca nuestro carácter nacional, que nos dote de más competencias, de un sistema de garantías, etc. etc. Entonces, bueno, yo creo que esa propuesta se ha recibido positivamente por su parte y por lo tanto yo, bueno, pues creo que la reunión ha sido fecunda y que se ha cumplido con las expectativas y con los objetivos de esta reunión.